Cada día me sorprende, no hay una rutina que tenga. El día empieza rezando. Vengo acá a la capilla y me siento a pensar, a rezar el Evangelio del día y a poder pensar con qué me va a sorprender Dios en ese día. Cristina de Chile Yo creo que cuando uno reza, cuando ora, lo que hace es ensanchar el corazón para poder escuchar mejor a Dios, a los hermanos y a uno mismo. Para mí siempre Dios fue el Dios de las preguntas. ¿Dios es la gran respuesta a la cuestión del hombre? Yo creo que no. Yo creo que Dios es la gran pregunta del hombre acerca del hombre, acerca de quiénes somos y sobre todo y fundamentalmente qué vamos a hacer y qué hacemos con nuestra vida. Mi vida tiene que ver con mi fe y la fe que me parece que viene a predicar Jesús es una fe que no está basada ni en mandatos, ni en mandamientos, ni en cánones. Yo creo que es parte de las convicciones. Lo que hago y lo que me motoriza el día es la pasión. Nos acostumbramos a que haya gente en los cajeros de Avenida de Mayo, que haya ranchadas en Constitución, en Plaza de los Dos Congresos, en Retiro. Y lo tomamos como que es algo que es propio de las grandes ciudades y se convierte en arquitectura. Y bueno, yo creo que ahí es cuando el corazón se vuelve duro como una piedra y ahí me brota esa pasión que me desinstala y me dice, bueno, hay que hacer algo. Hay que salir para poder ofrecer lo mejor de uno al servicio de los demás. Pobre es el que se tiene a sí mismo. Y pobre es aquel que necesita de algo que tan solo yo, en mi singularidad y en mi originalidad, le puedo dar. A tal punto que si yo no se lo doy, no se lo brindo, no salgo al encuentro para poder satisfacerlo, soy un egoísta. Yo creo que siempre el esquema de asistencialismo de la Iglesia fue, bueno, nosotros que estamos acá arriba, que somos los que tenemos, le damos lo que nos sobra a estos que son los pobres, que son los que no tienen. Me parece que eso, que es nocivo, que es excluyente, hay que transformarlo, ¿no? En pedagogía de encuentro. Yo, que soy un ser humano, que tengo un montón de riquezas y un montón de necesidades, me encuentro con otro ser humano, que tiene un montón de riquezas y necesidades, y juntos aprendemos algo. Ahí lo que está, digamos, la cocina y la mesa, que ahora está vacía, una mesa de trabajo, pero que cuando abrimos las duchas se convierte en el lugar que nosotros decimos shopping. El shopping es el lugar donde cada uno de los que viene, de los usuarios del servicio, elige su propia ropa. Ya no es la iglesia benefactora que te da la bolsita a vos con lo que vos tenés que usar, sino que decís, bueno, elegí vos lo que vos querés. Cuando Francisco abre las duchas en el Vaticano, nosotros quisimos replicar lo mismo. Si Francisco lo hace en Roma, nosotros lo tenemos que hacer acá en Buenos Aires. Todos los sábados se abre la puerta de la parroquia y todo esto se puebla de gente y vienen a este lugar que es el comedor. Y bueno, después pasan al shopping, retiran la muda de ropa y vienen a este lugar de acá, que estos son los cambiadores con las duchas. Hubo gente que dice, la gran queja, ¿no? Decís, bueno, me llenaste la parroquia de negros. Sí, sí. Y hay gente que todavía le cuesta, le cuesta entrar y decir, bueno, pero acá hay olor. Sí, hay olor. La gente en situación de calle tiene olor. Y si tengo ese mismo olor, a mí me enorgullece. Y si te venís a casar y sentís que yo tengo ese olor, bueno, disculpame, me dedico a esto. Sebastián García es fundamentalmente esta pasión por esta gente. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.